Virgencita de Guadalupe, Banco, me agradezco infinitamente que es el tercer año que me hace milagre, que cada 8 de diciembre que vengo al garten, que hago alguna petición, las respondí inmediatamente, especialmente para el 12 de diciembre, lo que me hace confirmar que tú eres la Virgen de Guadalupe aquí en Banco, que te pintaron hace 340 años, y en la humildad de este cuartito y de esta iglesia tan humilde, escuchas, interfieres por nosotros, eres nuestro abogado. Virgencita, Dios te bendiga, te agradezco infinitamente, infinitamente que no solamente escuchas mis oraciones, pero también las oraciones de todos aquellos a quienes me ha pedido que oren por ti. Ave María.